Ahora Barranquilla está invadida de hora de puro jugo. Si por todos lados, puro jugo grojón. Si marica, por todas partes, tu vas a la esquina, ves jugo grojón. Ve los carritos, esos por ahí andando. Espérate, hablando de fruta, vamos a cambiar de conversación papi. O sea, vamos, como comparas tu a tu señora los senos de ella, con que fruta la comparas. Ah, o sea que tu quieres que nosotros comparemos los senos de nuestra esposa con una fruta. Claro, con una fruta. Tu dijita arranca tu. Pero, te voy a decir una cosa, cena es privada. No, pero el tren no va a salir mamá. Tu señora esposa, con que fruta la comparas tu? Los senos de mi esposa, parecen unas patillas. El chica es tan verde. No, verde, es tan rojita. Y te cuento que la mía, parece una manzana madre. Si, una manzana. ¿Por qué? Porque es tan verdecita y durita. Corocito ni opina. ¿Qué te paso Corocito? Tuvimos hablando de fruta y de seno. Es que me da pena, me da pena. Es que te da pena. Es que los senos de la mujer mía. Diga, 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 que estamos aquí entre nosotros, no va a salir nosotros. Ya te lo vas a tirar. Estamos aquí hablando nosotros aquí relajadamente. ¿Con qué fruta comparo los senos de la mujer mía? Con un coco ya. No, de ahí está triste y duro. Verdecito y duro. No, no, no. La mujer mía tiene los senos como un coco. Los tiene el peludo, marica. Me tiene la boca cortada, marica. El otro día me sacaron una moña de pelo aquí, marica. ¡Suscríbete al canal!